Hola, buenas, soy Hayden73 y hoy vamos a intentar pasarnos en la quinoza 98, en el máximo nivel, en el nivel 8, y con un solo key. Para hacer esto no voy a utilizar ningún emulador, sino que como buen friki de Neo Geo que soy, pues voy a utilizar una emceba, la consola doméstica. Que si te caso, al final del vídeo os lo enseñan un poquito. Y bueno, supo que los más observadores ya se han venido a cuenta de lo raro, y es que la energía es lo bienificado, el nivel de dificultad, y por defecto vienen 4 créditos. Esto es porque en mi consola tengo hecha una modificación, que se trata de cambiar la BIOS original por una que se vende, que es la Unibios, y esto nos permite, mirad, bueno, enseñar, apretáis a BC y ya está, sale en menú este y podéis cambiar, pues, cantidad de cosas. Y una de ellas, que para mí es de las más importantes, es que podéis cambiar de modo AES a MWS. Ahora mismo la tengo puesta en modo MWS, y aunque estamos jugando en la consola doméstica, pues, es exactamente lo mismo que si estuviera jugando en una placa negativa. Bueno, no me enrollo más, vamos a entrar en faena, hacemos un treto, pasamos del tutorial, y avance nuestro, yo personalmente prefiero avance, pero bueno, los dos, los dos paquets, los dos son malos. Personajes, Heide, vamos a buscar a su hija, Leona Heide, y a Sher, que es la familia, que los están que repartan. A ver, se trata del equipo de los psicosociales. Dijimos Heide, si apretáis esta, aquí podéis ver la afinidad que tienen los personajes, si la cara está sufriente, ya os pasarán una bola de energía, si está enfadada, os la arrestará. Podéis ver que ella se lleva mejor con Sherwin que con su hija. Ya parece que no, ¿no? Bueno, ponemos a Leona. Venga, Contra Tena. Un personaje bastante pesadete. Taca mucho, tiramos mucho de los caduques. Igual. Los primeros combates no se les complicaba, es que está el reloche. Vamos a ver, a ver si nos da. Aquí no podíamos continuar, no teníamos bola de energía. Bueno, esto está bastante espanada. No, pero el señor el corte, pero bueno. Activamente me la ha quitado. Pero bueno, nos la hemos cargado. Ahora nos toca a Chin. Este personaje a mí me encanta. Yo también, yo lo llevo mucho. Y no se lo pilla a la casita. Es que es un personaje que, aunque sea lento, que no tenga magias espectaculares. Es un personaje que... Se la comienza y se me ha entrado un poco. Es un personaje que tiene mucha preferencia. Siempre que pega... Si pega uno a uno a uno a uno, siempre va a darle. Eso, sobre todo para cuadradores. Está muy bien. Miradlo. Estaréis... Estaréis escuchando unos golpetazos. Son las hostias que les estoy dando al mando. Es que tengo la mala costumbre de pegar muy fuerte a lo cual. Es que tengo la mala costumbre de pegar muy fuerte a lo cual. Pero, por suerte, la palanca de los tres es indestructible. Esta palanca la tengo... La tengo desde el año... No entendré. Esta palanca es lleno. Más de 20 años. Es que vamos en el primer día. Es una pasada. La hostia era el último. Es eso. Que la reacción subía. O sea, la cara de la hostia. Pero no. Dependía de calidad. Eso sí. Voy a intentar... Ya veo que no va a funcionar. Pero voy a intentar ir comentando cositas durante toda la partida. Pero imagino que cuando la cosa se vaya complicando. Va a tener que concentrar un poco más. Y, bueno, momentos en los que no comenté nada. Pero, bueno, ya se ve. 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 Estamos probando. Un experimento. Ya se ve. Contra Terry. Menona. El personaje es tremendo. Me encanta. El personaje es súper rápido. Tiene muchos combos. Yo estoy bastante mal llevándola. Me encanta la batalla. Se ve. No tengo cosas tan mal. A ver... Mal zebra. Le voy Volvo la batalla. Cuí. Lo tengo ahí. Me logan. Va a ver. Donde viene. treffen nuevas 000os. Vamos. Persegués, y intento meter. los combos espectaculares no sé si voy a conseguir hacer alguno para que lo veáis pero bueno, se intentará venga, el barrio ahora si le metemos si lo ha aumentado ay, ya hombre eso lo hago cuando se cubre nunca hagáis la tortería esta de acabar un combo sin pisar abriéndose porque ahí os vencé encima en mi caso he perdido la bola de energía pero bueno que parece que no, pero al comenzar y jugar a la vez complicado no sé si le dicen que los dos menos más de los dos a la vez para llevar paso es ahí, esto es falloso este no es fallosa cosa pero esto es que está bastante torpe que hagamos un mal rato que ganaremos ahí veis que cuando me caigo al suelo me levanto me recupero eso se hace justo cuando me caigo al suelo cuando se han tirado aprendáis va a hacerlo bastante rápido y no me sale siempre pero lo intento esto sobre todo para jugar a dobles va muy bien para que no te gane en la posición y si voy a encontrar el gol del armon es fundamental porque tiene una presa que escoge el suelo si hacéis esto no no es por la mojera está bien curioso pero tampoco es que nada va a ganar otra vez de partida vale saberlo vamos a ver Shermi personaje de pesas personaje de me gusta mucho el juego se lo pilla casi nadie el diseño encanta está muy chulo bien sobre todo lo bueno tiene ser mis son los super especiales si saltáis sin pegar y tal es super facial y se la comen muchísimo cuando se puede hacer pero ahora hay muchas veces hemos se puede hacer todas las veces que quita y que siempre se lo va a comer a ver para río ahí está con un poquito pano aquí ya no, 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 no se deja están en plan perrete se lo pongo todo si se cubre para plaga hacer eso mira no se come nada no, no, no no todo todo rober rober no es más de atacar es bastante pesado de hoy y 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 tenemos el cartuchazo, como veis, súper práctico, lo podéis guardar en el bolsillo, el pantalón, de la camisa, súper manejable, vamos, y bueno, pues eso es todo, no sé si haré más vídeos, no sé si, supongo que este sí lo colgaré, o a lo mejor haré otro mejor, bueno, no sé, supongo que sí, que ya nos volveremos a ver, pues venga, hasta luego, adiós.